¡Suscríbete al canal! Pero es que la culpa la tiene el juez, se cruzan el camino del jugador. Es el árbitro que tiene la culpa. A ver, luego puede haberle dicho algo Diego Carlos, que eso no lo podremos saber en este momento, que provoca que lo amoneste el árbitro, alguna protesta que lo amoneste, y la segunda amarilla y roja. Diego Carlos dice, pero es insuficiente. Diego Carlos, es este segundo cartón jaune, brandi por Tony Chaperon, sous los ojos del Brésilien, que luego le búsculó un poco. Cuando se revoz bien las imágenes, claro, que el juez de Nanté ha desequilibrado Tony Chaperon de manera involontaria. Lo que es realmente increíble, es que Chaperon essaie de dar un coup a Diego Carlos. Yo soy desolos, yo soy desolos, cuando ellos hacen eso, es inadmissible lo que hace M. Chaperon. Que el geste de Diego Carlos, por voluntario o no, no debe reagir como eso. No es posible de ver un árbitro hacer eso. Pero Valentin Rongier lo ha bien dicho, si es un juez que hace eso, es 10 matchs. Yo espero que Chaperon va tomar 10 matchs. Y a peut-être eu des mots.